Hay momentos que cambian el trayecto de nuestra vida, como cuando terminaste tus estudios, cuando te casaste, cuando nacieron tus hijos, cuando invertiste en tu primera propiedad. Y en cada uno de esos procesos hay personas que trabajan para guiarte en esa transformación. Como nosotros, que tenemos el placer de acompañar a cientos de personas en sus primeros pasos como inversionistas inmobiliarios. Y así ver cómo cambia el trayecto de sus vidas hacia la libertad financiera. Invierte fácil con Inversión Fácil. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Estamos súper contentos y felices de poder aportar en lo que decimos nosotros la educación financiera. Hay un grupo nuevo de personas que les llegó una invitación. Y a ellos les mando un abrazo enorme, que estamos muy contentos de poder sumar a cada vez más personas en este camino de la educación financiera. Y también nos podemos dejar de lado a nuestra queridísima comunidad de Inversión Fácil, que nos sigue todas las semanas a través del canal de YouTube, que se suscriban. Obviamente queremos que esta comunidad vaya siendo cada vez mucho más grande. Estamos súper contentos porque además se ha estado enviando información, información súper buena, que dicen relación, por ejemplo, con la libertad financiera, con la velocidad del dinero. Hazte rico con la plata del banco. Aunque ustedes no lo crean, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera generalmente en la mecánica que tenemos nosotros antiguas de pensamiento, el banco hace negocio con nosotros, que nosotros les vamos a decir cómo dar vuelta la tortilla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos invitarlos el día de hoy a poder hablar de un tema súper importante que es para poder manejar los elementos básicos que tienen que ver con el ABC del inversionista inmobiliario. Y qué mejor para eso que van a tener la oportunidad de poder preguntarles de manera directa, directa, directa a quienes saben muchísimo de estos temas. Por lo tanto, hagamos un énfasis con respecto a que nuestra comunidad queremos que vaya creciendo cada vez más. Para eso, queremos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y nos puedan seguir también a través de nuestras distintas redes sociales, que tenemos LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Búsquennos, ¿no es cierto? Para que nos puedan encontrar y a través de todos esos canales de comunicación podemos entrar en conversación, ¿no es cierto? Ya sea para lo que tenga que ver con educación financiera, porque también tenemos mucho material, e-books, en nuestro portal inversionista. Tenemos en inversionfacil.com, tenemos todos estos e-books para que ustedes los puedan ir descargando y puedan ir creciendo y puedan ir educándose porque, de alguna manera, yo creo que opinan lo mismo que ustedes, que yo, que hoy en día estamos como cargados de hartos elementos como súper agrios, ¿no es cierto? El tema sanitario, el tema económico, político. Entonces, ¿qué mejor que dedicarle tiempo a la educación financiera? Y sin extenderme más, voy a dar el pase a nuestro querido Cristian Lecaro para que, de alguna manera, empiece con lo que hoy día nos convoca. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gusto saludarles con un poquitito de viento de cola aquí terminando, con harta expectativa de todo nuestro grupo, el Smart Week. Les quiero dar un gran abrazo y también siempre nuestra comunidad de inversión fácil. Estoy viendo en el grupo que hay varios inversionistas que también nos siguen siempre en todo este tipo de eventos y actividades que hacemos, así que también les envío un gran abrazo a todos los inversionistas activos de nosotros y también a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, obviamente en nuestro canal de YouTube. Así que estoy súper contento. Nunca he hecho el ABC Inmobiliario antes, hemos hecho, la verdad, un montón de webinars, así que estuve tomando como los mejores elementos de diferentes webinars que hemos hecho y tratando de condensar una masterclass, lo que más pueda, de inversión inmobiliaria perimanzana en alrededor de 40 minutos. Así que también me pueden hacer preguntas al final, también pueden activar sus cámaras, nos podemos conocer un poquitito más, y pueden obviamente hacer ahí todas las preguntas que ustedes tengan. Encantado, trataré de responderles. Hay varias cosas que están pasando en el mundo inmobiliario y obviamente hay muchas dudas tributarias, de sociedades, dónde invertir, cómo calcular una rentabilidad. Así que, en resumen, un poquitito por allá vamos. Y encantado. Es un poco esta instancia, el tiempo es un recurso súper escaso. Así que voy a tratar de ser muy productivo, muy conciso. Espero agregar valor en esta presentación. Listo, Cristian. Estamos atentos entonces. Súper, entonces vamos a partir ya entonces con la presentación. Y quiero un poco dejar las preguntas al final, así que pueden ir tomando nota de cada una de las cosas que ustedes vayan teniendo dudas en base a la presentación. Voy a ir a un ritmo mediano. Hay harto que hablar, así que si tienen alguna duda, por supuesto, la anotan. Y vamos al final con todas las preguntas que ustedes puedan tener acerca de esta presentación, que les dé, como les digo, resumir lo mejor que hemos hecho en base a diferentes webinars, diferentes libros, que tal vez algunos de ustedes ya se leyeron y que también ya han escuchado, obviamente, los audios que les han llegado en estos días. Así que, sin más, partimos. Creo que se ve bien, me imagino, Rodrigo. Súper bien. Perfecto. Entonces, aprovechando el tiempo de todos ustedes, su puntualidad que les agradezco, partimos. Hoy día, yo como experiencia, soy inversionista inmobiliario. Creo que uno de los grandes factores que hoy día me habilitan a haber vivido unos 16, 17 años de experiencia invirtiendo en propiedades, asesorando clientes, viendo un montón de situaciones. Hoy día, nosotros lideramos el holding de Lecaros Group, donde hay varias empresas relacionadas, como Portal Inversionista, Inversión Fácil, que es la más conocida tal vez para algunos de ustedes, Portal Arriendo, Lecaros Propiedades. Y somos también socios de la Cámara China de la Construcción y parte, digamos, de Microsoft en todo nuestro desarrollo tecnológico y GRI, que es un club latinoamericano de inversionistas, banco, etcétera. Así que tenemos también alguna visión más latinoamericana un poquitito de qué es lo que está pasando. Y en base a eso, yo quiero partir directo al grano. O sea, hoy día, nosotros tenemos que incrementar la educación financiera, las crisis que estamos viendo hoy día provocadas por un virus. Hace un par de años atrás era provocado una mini crisis por un terremoto o por una situación de la crisis subprime. Siempre hemos vivido, lamentablemente, situaciones de crisis, y mucho más atrás estamos hablando del efecto tequila, la crisis mexicana, que también generó un montón de ruido y un montón de situaciones en la economía. No hemos dado cuenta que, obviamente, los activos inmobiliarios son muy nobles. Vamos a hablar de eso, vamos a entrar un poquitito a data americana, de cómo se han comportado en las diferentes crisis, sobre todo renta residencial, que es lo que nosotros nos convoca a todos los que probablemente están acá, están interesados o ya están invirtiendo en renta residencial. Y, como decía el gran Kiyosaki, hay cuatro elementos, cuatro cuadrantes donde yo recibo mi dinero, como dueño, como empleado, como autoempleado, ¿cierto?, el que se autoemplea, el que hace clases de inglés y no tiene literalmente un jefe, y el inversionista, que obviamente es full capital. La gracia, o la gran maravilla, y por qué una pasión para mí el tema de la inversión en bienes raíces de renta residencial, es que uno con un poco pie, con pocas elementos, uno podría, en el fondo, ir trasladándose al mundo del inversionista de cualquiera de los tres cuadrantes, como dueño de mi pime, como autoempleado, como empleado, y yo realmente puedo moverme hacia allá e ir de a poco, ir generando una riqueza paralela a mi actividad diaria. Esa riqueza que nosotros partimos con Noemí, que ya la voy a presentar a mi socia y esposa, partimos a los 26, 27 años, un poco esa experiencia y esa invitación en la que le hacemos a la audiencia, que en el fondo el mundo inmobiliario es un mundo interesante, por supuesto que tiene riesgos que hay que buscar minimizar, pero es donde se genera mucha, mucha, mucha riqueza, y estos tres tipos de formato que ustedes se pueden encontrar, hay grandes oportunidades para sinergizar, porque aquí sería la sinergia de poder generar cada uno de ustedes sus ingresos, sus multiplicaciones, los diferentes tipos de actividades que tengan, pero obviamente sinergizar en el mundo del I, que sería el inversionista, con todos los beneficios que hablaba Robert Kiyosaki, y beneficios tributarios que van más allá del alcance de esta presentación. Voy a hablar muy brevemente si hay alguna pregunta de eso, porque es un mundo en sí el tema tributario desde el punto de vista del inversionista, pero sí dejarles como grandes, grandes, grandes despertares, grandes temas que están pasando. Uno es que obviamente pensamos que nunca nos vamos a poner viejos, claramente el sistema FP, que ya voy a hablar de ello, vamos en el tercer retiro casi, entrando de cabeza, o sea, el pilar del FP cada vez va en franca caída, y la pregunta del millón es, bueno, ¿y de dónde la gente va a sacar sus jubilaciones? Se empieza a hablar del pilar solidario, no me quiero meter en política pública, pero básicamente usted se tiene que empoderar de sus finanzas personales, nosotros tenemos que tomar decisiones de la mejor manera en términos de nuestra propia educación financiera, y armar esta jubilación desde mi punto de vista. Yo cuando partí en el mundo de la inversión inmobiliaria, primero con Noemi fue porque básicamente queríamos una mejor jubilación, y después se fue dando de poder asesorar, ayudar a personas, democratizar esto para que las personas pudieran acceder a bienes raíces, pero siempre fue pensando en nuestra jubilación, siempre pensando en mejorar nuestra VG, porque no creíamos que obviamente el sistema FP podía darnos lo que nosotros quisiéramos. Otro grande cambio es que hay que estar muy atentos con todo el tema del corona, va a generar cambios de industrias, van a crearse industrias, destruirse industrias, y obviamente eso le va a pegar muy fuerte el empleo, ya hay una cantidad de desempleados muy importante en Santiago, en región metropolitana, hoy día estuve en una entrevista dando algunos comentarios de 370.000 desempleados solo en región metropolitana, tal vez más, y esto obviamente hay que tener, cuando yo tengo capacidad de crédito, cuando yo tengo una capacidad financiera, yo tengo que apalancarme, vamos a hablar mucho de eso, yo tengo que aprovechar mi apalancamiento, porque finalmente uno no tiene que comprar un ticket en el trabajo que uno esté trabajando, valga la redundancia, durante todos los años que se vienen, justamente por la automatización de procesos y muchas cosas que las empresas están hoy día viviendo, cambios culturales potentes, que no todo el mundo está preparado para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final la invitación es pensar fuera de la caja, pensar distinto, el sistema educacional obviamente nos ha seteado, nunca nos ha enseñado de finanzas, hoy día sigue sin enseñar de finanzas, mi hijo está en un buen colegio, relativamente buen colegio, y quinto básico y le pregunto, bueno que te han enseñado de finanzas, y la verdad es que no tiene idea. Entonces yo me doy cuenta que lo que yo me enseñaron a mí, nada, hace 30 años atrás, la verdad es que sigue bastante general en el sistema educacional, y eso va a ser, por supuesto, una ventaja competitiva para tus hijos, esa educación financiera que tú estás adquiriendo, obviamente eso se transmite generacionalmente. En base a eso, nosotros que ahora quiero presentar a Noemí, el llevar a pensar distinto, no fue fácil en mi vida, yo vengo de una familia muy empleada, muy profesional, pero que obviamente no venían del mundo del emprendimiento, del mundo de la innovación, ni menos aún del mundo de los bienes raíces, así que quería un poquito que Noemí también la conocieran brevemente, yo voy a hablar un poco más, pero ella no aparece mucho en cámara, no le gusta mucho, está más en el back, pero ha hecho, yo le dije, pucha Noemí, quiero que te conozcan, hay varias, aquí estoy viendo varias mujeres también inversionistas, y es súper bueno que te vean, así que ella en el fondo quiere, va a estar unos minutitos ahora, así que la quiero presentar, porque ella en realidad es la que le encantan las propiedades, así que Noemí, sería súper bueno que toda la audiencia también te conociera, los que no te habían conocido antes, para que te presentes. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes, un gusto en saludarles, y muy contenta de estar acá, sé que se han estado capacitando en la Smart Week, y han tenido mucho, mucho conocimiento, hemos enviado audios, videos, de todo lo que hemos realizado durante estos 16 años, ¿no es cierto Cristian? Entonces, sé que, que han estado con una semana full, y solamente queríamos vertir nuestra experiencia, de cómo nosotros nos convertimos en inversionistas, a veces con muchos temores al comienzo, sobre todo de Cristian, ¿no? No, pero... Usar a los bancos, y endeudarse con los bancos, a veces no es tan fácil, el proceso emocional más que mental, exactamente. Sí, pero, fue, bueno, como decía Cristian, y a lo mejor han escuchado los audios, y los videos, hace más de 16 años, yo convertirme de inversionista inmobiliaria, yo soy profesora de inglés, entonces fue un tremendo cambio, pero realmente nos cambió la vida, ¿no es cierto Cristian? Y decirles que sí es posible, y solamente quiero animarles, y es posible cambiar la estrella, y vivir de las rentas, nosotros lo hacemos actualmente, y hemos asesorado a miles de familias inversionistas, que lo han logrado, y por eso nos animamos a decir, toda nuestra experiencia en este Smart Week. Bueno Noemi, dentro de su proceso, que ya en el fondo, ha realizado, ella a partir de los 15 años, cotizando propiedad, así que sería bueno, como esa cortita historia, antes de que te despidas, que le cuentes un poquitito, porque, uno ve, no sé si podemos ponerlo al nivel, para nada Alexis Sánchez, quiero dar como el ejemplo, no más que, hay cosas que son virtuosidad, a lo largo de repetirla, 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 hay una gana, hay tal vez un talento innato, que uno tiene, pero después hay cosas, que tienen que ver con la perseverancia, en eso la Noemi, ha sido tremendamente perseverante, así que sería bueno, que le contara esas historias, cuando tú recién partiste, con las propiedades, por qué te gustaban, no sé, un poquitito, qué te pasó cuando le hiciste. Sí, las voy a contar, bueno, a lo mejor una pequeña historia ahora, pero después, yo sé que tenemos la próxima semana. Tenemos la próxima semana. No, pero sí un breve, un breve. Bueno, yo creo que a veces, tienes como, estas corazonadas, desde muy chicas, me encantaban las propiedades, a buscar en el Mercurio, en ese, en esos entonces, y desde los 15 años, iba a las salas de venta, y obviamente, me encontraba muy chica, y tenía que ir al root de mi papá, comentándole que él quería comprar, y, y así obviamente me inicié, y bueno, y tuve un hombre maravilloso, que me creyó, en este feeling, se endeudó hasta la masa, de que era el mejor camino, para asegurarte, que la libertad, o terminaba libre, o terminaba preso, la verdad es así, después cuando ustedes veamos la deuda, y hablemos en salas privadas, esa era la verdad, o preso, o libre, así que bueno, muchas gracias, amor, gracias por el tiempo que nos diste, vamos a ir ahora con la presentación, y obviamente tenéis mucho más que hablar, cuando tengamos los lanzamientos la otra semana, así que seguro que iba a estar un ratito más, compartiendo con más historias, quiero ya seguir con el ABC, thank you so much, se despide la Noemi, y vamos, vamos a volver a la presentación, que estábamos en el fondo recién, así que, en base a eso, qué es lo que quiero un poco, tratar de ir resumiendo cosas concretas, que la movilidad social es tremendamente difícil, moverse en el fondo, en Chile, y en cualquier país, Latinoamérica, aquí podemos ver los datos de Europa, cuánta generación una persona de clase media-baja, más baja que media, llega a la clase media, nos damos cuenta que Dinamarca son dos generaciones, Colombia debajo son once generaciones, y así suma y sigue, realmente el impacto de tiempo, es enorme, o sea, realmente te demora, no solamente una vida, varias vidas, en poder avanzar, y esto tiene muchas razones, una de tantas, tiene que ver, por supuesto, de que el sistema educacional, a la gente en el fondo, pobre o clase media-baja, no nos enseña nada de cómo poder, obviamente, avanzar financieramente, así que, este es un tema que hay que tomarle ojo, y obviamente, el gap, de los ricos, en el fondo, el top 1%, de los que más ganan, se va abriendo cada vez más, aquí vemos, un estudio, es en el fondo, World Inequality Report, del año 2018, y cómo esta proyección va, la verdad, abriéndose cada vez más, desde el año 2017, lamentablemente. ¿Qué hemos hecho? Como les contaba la Noemi, hemos vendido más de 2.000 departamentos, tenemos más de 2.200 clientes hoy día, 300 millones de dólares en cartera, administración, y lo más importante, sufriendo, pero ahí vamos bien, con una mora histórica del menos del 1%, ha sido una cartera que, gracias a Dios, se ha mantenido bastante estable, obviamente, con problemas como todas las cosas de la vida, y lo que buscamos finalmente, es poder generar un círculo virtuoso, donde, en estos smart, poder abordar todas las dinámicas, todas las partes que involucran a un inversionista, desde la educación financiera, hemos hablado algo de presupuesto, hemos hablado también de velocidad del dinero, un activo, un pasivo, los bancos, algo de la inmobiliaria, que ahora voy a entrar a hablar, la plusvalía, por qué es tan bueno invertir una propiedad, crédito hipotecario, cierto banco abajo, legal y tributaria, que todavía les queda, en su proceso, llegar al DFL2, cierto, y qué tiene que ver con eso, y todo el mundo, el corretaje y la comunidad. He tratado de resumir en esos audios, en esta presentación, un poquito más visual, obviamente, toda, como el resumen ejecutivo, de todos estos mundos, para que ustedes puedan tomar, buenas decisiones hacia adelante de inversión. Hemos también entregado varios libros, varios materiales, que tenemos ahí disponibles, si alguno de estos, si alguno de estos no lo han visto, pueden descargarlo en nuestro sitio web, en inversionfacil.com, sección recursos, y obviamente, una serie de webinars y materiales, que están cargados en nuestro canal de YouTube, como decíamos al comienzo, mucho, mucho material educativo, de todo tipo, porque todo esto es un mundo en sí, y son un buen rato hablándolo, cada tema, cada tema de una manera especial. La reflexión un poco del día, que quiero llevarlos, como que quiero concluir con ustedes, al final de la presentación, es que hay que cambiar la manera de pensar, y va a cambiar tu manera de vivir. En cada una de las áreas, donde nosotros necesitamos crecer, sea la actividad física, ahora que tenemos un tema de salud física, con todo el tema del corona, o el tema financiero, o mejorar mi relación de pareja con mis hijos, todo involucra un cambio, de la forma que estamos haciendo las cosas normalmente. Y eso es lo más difícil, es cambiar la manera de pensar, y por eso tenemos que buscar otro nivel de pensamiento, más alto que el que teníamos antes, y perseverar, perseverar, ser extremadamente perseverante. Con todo lo que se viene, que les había comentado del segundo retiro, y ahora viene el tercer retiro, obviamente con el tema constitucional, y todo ese tema, si pasa o no pasa, el punto es que igual, ya hoy día, hay más de casi 2, 3 millones de personas sin AFP, sin jubilación futura, y eso va a generar una serie de situaciones, futuras de pilar solidario, problema económico, etcétera, etcétera. Así que creo que, tomar decisiones sabias, con respecto a las propiedades, que pasan a ser un bien raíz interesante, como un lugar donde dejar dinero, donde crear riqueza, pasa a ser algo más importante que nunca. Acá nosotros vemos, muy resumidamente, un estado de situación financiera, arriba, ingreso, gasto, income, expenses, el lado izquierdo una persona pobre, el lado derecho una persona rica, lo que finalmente, uno busca hacer, es que, de mis ingresos, lado rico a la derecha, yo poder, aunque sea ahorrar, ochenta mil, cincuenta mil, cien mil, lo que sea, y poder, obviamente, ir invirtiéndolo en activos. Esta clase tiene que ver, obviamente, con un activo, básicamente, de bienes raíces, pero nosotros también tenemos, otro tipo de activos, que obviamente, pueden ser, bonos, pueden ser libros, royalties, hay otro tipo de activos, yo obviamente, en esta clase, vamos a hablar acerca de, los activos, pero un poco, el concepto, general, que quiero dejarle a ustedes, que finalmente, la mentalidad de ricos, una mentalidad, que genera, activos, activos que se van en el fondo, uniendo, creciendo, y que finalmente, ese activo, me genera un ingreso, que mejora mi ingreso, ese ingreso, finalmente va generando, activos hacia abajo, y finalmente empieza, a generar, un círculo virtuoso, que finalmente, esa persona, poco a poco, empieza a generar, libertad financiera, que yo sé que hablaba, como hablábamos, en algunos de los audios, libertad financiera, es cuántos días, yo puedo dejar de trabajar, y finalmente, vivir de mis activos, y eso es lo que es la mentalidad, que finalmente, uno busca, cuando crea, sistemas de negocios, cuando crea, diferentes tipos, de procesos productivos, etcétera, es que finalmente, eso pueda ser escalable, eso puede ir creciendo, incluso cuando yo estoy, durmiendo, cuando a mí me están pagando, un arriendo, finalmente, te lo están pagando, incluso durmiendo, en cambio, obviamente, la clase económica, más baja, cuando uno saca, una radiografía financiera, lo mismo que una radiografía, cierto, que podría ser de salud, una foto, un escáner, uno se va a encontrar, obviamente con un montón, ingresos más bajos, y por supuesto, en la columna activos, prácticamente nada, y la columna de pasivo, lleno de, deudas por tarjeta, deuda de colegio, deuda de lo que sea, la verdad, lo que se le ocurra, lleno de la columna de pasivo, y por eso, obviamente, el sistema financiero, en general, nosotros nos podemos encontrar, y nos hemos encontrado, con médicos, que ganan muchísimas lucas, como especialistas, pero tremendamente endeudados, porque la educación financiera, no la aplican, en sus finanzas personales, puedo ganar mucha plata, tener una casa, tremendamente cara, y lleno de tarjetas de crédito, y viajes alrededor del mundo, que es con lo que me encuentro, con ellos a veces, y finalmente, te das cuenta, que tiene un estado de situación financiera, una persona pobre, a pesar de que gana, muchísima plata, la plusvalía, ha sido un temazo, ha sido tremendamente, una ayuda increíble, a las personas, la casa, este, es un semi chiste, digamos, la casa, según tú, según un comprador, según el banco, según el tasador, y según el servicio impuesto interno, que es el que te pega, así un palo, por las contribuciones, finalmente, la casa, todos los que han comprado bienes raíces, y tú le preguntas, Carolina, Heriberto, a todas las personas, a tu mamá, a tu papá, a la tuya, a la de tu hermano, a tu primo, quien sea que tenga una propiedad, para vivir o invertir, yo no me encontraría, prácticamente con nadie, que me diga, Cristian compré hace 5 o 10 años atrás, y hoy día la propiedad vale menos, todos han ganado plusvalía, obviamente, parte de los secretos, que quiero compartir esta noche, es que uno, busca invertir, por flujo de caja, la plusvalía, la guinda de la torta, porque puede haber, tal vez una economía, un poquito más débil, lenta, con crisis, y finalmente las propiedades, pueden bajar un poco, pero finalmente, lo que uno está apostando, es que primero el flujo de caja, es lo que va pagando, mi dividendo, y por otro lado, todo lo que es la plusvalía, que se viene a lo largo de los años, por supuesto, que es la guinda de la torta, pero hoy día la plusvalía, ha sido algo, súper relevante, en el mundo de la inversión inmobiliaria, y ha ayudado muchísimo. 5 puntos muy rápidos, que voy a hablar en la agenda hoy día, actualidad económica y sanitaria, en qué está, en qué estamos en la economía, en general, temas macro, que les puedan ayudar, cómo funciona la banca, recordémonos que este es un ABC, yo no sé cuánto usted sabe, no tengo idea si ustedes tienen, no tienen propiedades, voy a tratar de hablar súper genérico, para inversionista, un poquito más avanzado, una persona que está recién partiendo, algunos mitos del crédito hipotecario, un red pill, que quiero darle en su cabecita, como Matrix, un red pill, de cómo funciona el crédito hipotecario, y el mito que hay ahí detrás, beneficios del apalancamiento, yo creo que ese tema, es súper relevante, que aquí todo tiene que ver, con apalancarse, apalancarse, y los factores al final, que aceleran la velocidad del dinero, como un bonus track, que tengo ahí, así que en base a eso, que estamos viendo hoy día, tasas de interés por el suelo, Chile, en el fondo Banco Central, se ha alineado un poco, a la Reserva Federal, las tasas de interés, por parte del central, las va a mantener, en el fondo, niveles bastante bajos, por lo menos, yo estimaría unos dos años, porque obviamente, tienen un foco muy fuerte, en recuperación, ¿cierto?, regulación de empleo, reinversión, serie de beneficios, la PYME, 10% de pago impuesto, por tres años, beneficios de la inversión, todos los que tengan empresas, que me están escuchando, hay una serie de beneficios, para la PYME, con respecto a inversiones, que uno pague contado, por ejemplo, propiedades también, que son súper interesantes, que vienen justamente, por el tema del corona, para poder acelerar, el crecimiento económico, así que, tasas de interés bajas, que ayuda, que obviamente, el banco, te está pasando la plata, tremendamente barata, y por ende, pasa a ser más, probablemente rentable, la inversión inmobiliaria, que tú hagas, porque el costo del crédito, es mucho más bajo, imagínense lo que está, las tasas en los años 80, y hoy día, las tasas que están en 2020, una cosa impresionante, el FMI sigue mirando, con buenos ojos Chile, esta noticia, hace poquitito, 6 de abril, tasa del crecimiento, 6,2, todas las proyecciones, siguen más, menos similares, por ver, obviamente, cómo anda la Sinovac, de la vacuna china, se espera, por supuesto, los últimos estudios, que han salido, buena efectividad, y eso tiene una serie de impactos, obviamente, menores confinamientos, esperamos que, obviamente, el segundo semestre, sea mejor que, por supuesto, el primero, Chile tan vacunado, como Israel, Israel, obviamente más, pero Chile va ahí, digamos, en su proceso, creo que 26% de la población chilena, y, obviamente, ahí está, la ficha del gobierno, con respecto a qué pasa con este tema. Algunos también, temas macro, de renta residencial, ustedes acá se pueden dar cuenta, una data histórica, del año 2001, en el cual, multifamily es renta residencial, que es el verde, renta industrial, es el verde claro, y oficinas es el celeste. Si se dan cuenta, vino la crisis del 2001, en Estados Unidos, bien fuerte, obviamente, se acordarán, digamos, cuando vino la, la crisis de la, de la burbuja, el bubble del 2000, y finalmente, nos damos cuenta, que el precio de los activos, cae un menos 6,7 multifamily, pero posterior, se recupera un 10%, se recupera mucho más rápido, pero miren cómo cae oficina, menos 17,7, no sé si lo sale conocido, el mercado oficina hoy día, si alguna, cualquier similitud, con la realidad, solo casualidad, ahí está el dato, pero exactamente, lo que está pasando con oficina hoy día. Y esto es 2001, o sea, estamos hablando, que el comportamiento hace 20 años atrás, y después, si nos damos cuenta, lo que está pasando, oficina, en este caso, renta residencial, se recupera un 10%, pero en el fondo, el mercado de oficinas, se recupera solamente un 5,7, o sea, no alcanzaste a recuperar, toda la caída que hiciste en precio, tuviste que navegar un buen rato, con precios más bajos, por ende, cap rates, que vamos a hablar después, de conceptos de rentabilidad, cap rates más bajo, rentabilidad más baja de activo. Cuando vemos en el fondo, la crisis del 2008, que no se va a acordar, cuando se acababa el mundo, Lehman Brothers quebrado, casi Citibank, rescatando, pero con todo el gobierno, imprimiendo dinero, pero hasta debajo de la mesa, y finalmente se rescatan varios bancos, si no hubiera sido un big, big, big crash, eso sí que hubiera sido casi apocalíptico, nos damos cuenta que multifamily cae un 8%, pero miren la recuperación, 25,7% a la derecha arriba, 25,7% de la recuperación de precios, pero miren qué pasó con Industrial, ahora los gringos miden oficina, y los gringos también miden retail, miren retail como cayó, 14,1% en esa crisis, y se recuperó apenas, cayó en el fondo, todavía no se recuperó, todavía seguían un precio en menos 4,5%, o sea, resumen ejecutivo, de todas las clases de activos, la más resiliente fue renta residencial, por eso en el fondo de todo, siempre me han ofrecido Cristiano oficina y todo, no digo que es malo, no digo que es malo retail, nada es malo, pero obviamente cuando tú pones poca plata, como yo, tenéis poco capital, queréis pagar pocas contribuciones, pocas mantenciones, poco todo, no hay otro lugar que caer que en el fondo, en el lado multifamily, porque obviamente oficina me va a salir relativamente más caro, industrial, etcétera, 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 y obviamente los beneficios tributarios del DFL2, están en multifamily, y no están en oficina, ni en retail, ni en industrial, que también van a conocerlo en el audio. Este es un dato real de mi sistema, nosotros tenemos una plataforma de administración de todos nuestros activos de los clientes, dato real, lo saqué para este Smart, para que un poco lo vean, nosotros tenemos hoy día 1.100 activos en administración, cobrado, si se dan cuenta arriba, prácticamente un 99,98%, y acá abajo, que voy bastante rápido, cobrado, 99,12, 99,12, o sea, estamos 99,16, estamos muy, muy, muy alta la cobranza hasta ahora, año pasado, y este año, gracias a Dios, entonces ha sido, eh, más lenta la colocación, claramente, por los problemas de desplazamiento, pero la gente que se ha logrado mantener adentro, claramente ha sido muy controlado al tema de pago, lo cual lo hace un activo bastante refugio, junto con el oro y otras cosas que son, no son parte de esta presentación, obviamente. Centros comerciales, que les conté, ha perdido un tercio del valor desde el 18, o sea, esto ya le pegó, obviamente, el estallido social, y hay una serie de cosas, centros comerciales, oficina, y todo lo que ustedes se imaginan, ha tenido un impacto, obviamente, relevante. Acá hay un dato de la Universidad de los Andes, que lo armó José Miguel Simeán, que es, bueno, profesor catedrático, y lidera en el Centro de Estudio Inmobiliario allá, miren el crecimiento del precio de los activos inmobiliarios en renta residencial, en Región Metropolitana, precios residenciales desde el año 2002, Región Metropolitana en Naranjo, Centro, Región Metropolitana en Azul, pero al final, da un poquitito lo mismo, porque, estamos viendo los números macro, más allá de lo que sea, el PVP general, el rojo, va, miren el alza, miren el rally, desde los 70, que termina en el fondo, en los 230, o sea, una locura, la gente que ha comprado una propiedad, como nosotros, que partimos en el 2006, comprando en el Centro de Santiago, todos se acordarán, 700 UF, 620 UF, departamento de Comprama, 500 UF, cosas que, por supuesto, la gente hoy día dice, pero por favor, hubiera estado ahí contigo, pero bueno, nadie se atreve en ese tiempo, hoy día todo el mundo lo habla, pero en ese tiempo, había que ser bien rudo, para poder meterse y comprar, mercado muy nuevo, poco conocido, la unidad inmobiliaria, desde mi punto de vista, sigue muy cerca la recomendación, pero creo que van a ir cada vez más caras, todos los lanzamientos, todos los precios que veo, todos los días estoy viendo precios con inmobiliaria, veo listas de precios cada vez más caras, varias razones, terrenos, restricciones de altura, que en el fondo ya no son 30 pisos como antes, son solamente 12, Independencia son 12, Santiago Centro en varias zonas son solamente 10 pisos, y eso hace que obviamente haya menos unidades puestas arriba, y todo se hace más caro, porque finalmente el terreno no baja, los terrenos, si ustedes vieron el rally de terreno, súper alto, y obviamente todo lo que tiene que ver con el virus, todo lo que tiene que ver con restricciones de desarrollo, con la violencia, el estallido social y todo ese tema, y las restricciones de las municipalidades, con los temas de los vecinos, que reclaman, entonces la municipalidad cambia el plano regulador, y hay muchos planos reguladores súper congelados, hace que en el fondo haya menos oferta, y la pregunta del millón de dólares, ¿cuánta demanda hay detrás? bueno, la cámara tiene un dato, usted puede creerlo o no, a la cámara chilena y puede buscar su dato, pero la cámara habla de 100.000 personas, 100.000 familias que en el fondo están buscando viviendas, viviendas estamos hablando en general, no solamente renta residencial, para vivir, para invertir, para lo que usted quiera, entonces hay una puja, hay un push, que si usted le suma además los flujos migratorios, esto se hace que obviamente la demanda por supuesto se acelera, pero la oferta no se condice con la demanda, uno de los grandes temas que tiene Chile, y que finalmente la oferta no se condice, y por ende hace que el precio de los activos siga subiendo, ¿hasta dónde? Yo creo personalmente hasta que finalmente los salarios reales, llegue ese crecimiento que cada vez está más acotado, porque ya no puede seguir sacando unidades que la gente no pueda poder pagar, por eso, en base a eso la gente que ha comprado, la gente que ha estado en esta subida de precios de activos, obviamente se ha encontrado con buenas plusvalías, buenas tasas de interés por supuesto, los que puedan refinanciar, refinanciar, etc. ¿Cómo funciona la banca? Muy simple, tiene más complejidades que esto, pero muy simple, yo voy etapa uno arriba, primera línea, primera fila, yo en el fondo estoy depositando mil al banco, el banco tiene que tomar una reserva de 10% y puede prestar el 90%, presta el banco y crea un crédito de consumo a Rodrigo, Rodrigo toma un crédito por 900, o hipotecario de consumo y todo, pues se crea dinero que no había en el sistema, eso es un poco lo que hay que dejar aquí claro, se crea dinero literalmente del aire, entonces en el sistema ya hay 1.900 y tanto, que estoy justo con el chat, 1.900, 900 más los 1.000, y finalmente el banco tiene 100, y después se repite, esa persona que recibe a Rodrigo los 900, los pone por dentro de un depósito a plazo, esa plata llega a otro banco, se toma 90 de ese banco, y presta 8.10, y ya hay 2.710, y así multiplíquelo, multiplíquelo, por eso usted se encuentra cada vez con precios más caros, por eso se encuentra que la lechuga vale más cara, que el costo de vida es más caro, es porque finalmente el dinero, literalmente que crean un dinero fiduciario, un dinero que no tiene un respaldo oro, ese respaldo oro existía hasta el año 71, Nixon lo rompe, y eso cambia completamente el mercado de la inversión inmobiliaria, de hecho, Kiyosaki habla que el Padre Rico, el que lo mentoreó, y si usted no se ha leído Padre Rico o Padre Pobre, es la etapa número 0 antes de la próxima semana, ese libro es para el fin de semana sí o sí, o sea sí o sí, ese libro tiene la gran característica que te lava el cerebro, a la persona que estudia la carrera que quiera, ese libro tiene sobrenaturalmente que te lava el cerebro, entonces lo que él habla, cuando se quita el patrón oro, Padre Rico inmediatamente le dice a Robert, es el momento que tomes un curso de inversión inmobiliaria, porque se da cuenta que el dinero ya no es dinero, el dinero es deuda, y de ahí surge el tema de la deuda buena, deuda mala, y obviamente lo que tiene que hacer un inversionista, dado que todo es deuda, y si yo no me endeudo, empiezo a perder obviamente en plusvalía, porque si quiero comprarme mi propiedad, mi propiedad cada vez vale más cara, si yo quiero arrendar, mi arrendo cada vez vale más cara, entonces la vida me empieza a perseguir, y no logro obviamente tener esa capacidad exquisitiva, y por eso habla de tomar deuda buena, y obviamente irme apalancando en este sistema, creado literalmente en un house of cards, entonces en base a esto, nosotros vemos que el sistema financiero también, yo debo tener una foto, la foto va a ser igual que una piscina, activo, pasivo, patrimonio, la piscina es el nivel de agua que yo tengo en la piscina, si yo pongo más agua en la piscina, significa que mis ingresos son mayores que mi egreso, si yo saco agua de la piscina, egresos son mayores de mis ingresos, entonces esa piscina se va llenando de agua, y el banco lo que ve es la foto Polaroid del momento, para yo sacar una carta, como son mis activos, y esos activos siempre tienen que cuadrar con los pasivos y patrimonio, o visto de otra manera, los activos menos los pasivos, lo que yo tengo menos lo que yo le debo a alguien, es mi patrimonio, tengo una casa 100 palos, le debo al banco 20, tengo un patrimonio de 80, entonces el banco que ve, mi patrimonio, que es muy importante para la presentación, que les quede súper claro, cuánto son obviamente mis deudas, con quién están mis deudas, la cuota, la mensualidad, etc. O sea, cuánto está esta persona patrimonialmente solida, pero eso no es líquido, y obviamente también ve tu flujo, o sea, el banco cuando evalúa mi crédito, ve dos cosas, flujo y patrimonio, obviamente si no tengo patrimonio, ve solo el flujo y me puede dar, pero obviamente si tengo solamente patrimonio, no me va a dar el crédito, entonces aquí lo más importante tener en consideración, es que yo tengo que manejar un buen flujo, ahorrar, ordenar, armar mi presupuesto, ser ninja, no entrar a DICOM, etc., 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 y a la vez ir generando un patrimonio en el tiempo, y eso me va dando cada vez más una solvencia, solidez, liquidez, en el sistema financiero, porque así funciona, esto es un juego del dinero, y por ende, yo tengo que tratar de jugarlo de la mejor manera posible, que yo sé que lo hablaba a través de cuatro tiempos del dinero, que lo encuentro extraordinario, porque es así, el primer tiempo del dinero, 25 a 35 años, segundo tiempo del dinero, 36 a 45, 46 a 55, 55 a 56 a 65, 65 no se jubila, game over, si tú sigues trabajando después de los 65, sería un tiempo extra, que de repente nos encontramos con un médico, tal vez tu papá, por una jubilación, qué sé yo, diferentes situaciones de la vida, seguir trabajando, pero a nadie le gustaría seguir teniendo que trabajar, trabajo porque quiero lo que quiero, pero no por una obligación, y por eso es tan importante, obviamente, ser buenos administradores los que tenemos, el estado de situación financiera, ya lo expliqué, los ingresos, no tiene nada en otro mundo, y obviamente, por tema de tiempo, voy ya avanzando en el punto 3, algunos mitos del crédito hipotecario, y les recuerdo, que todos los que tengan consulta, la anotan, después pueden ir a sala abierta a la consulta, o pueden escribirla en el chat, y encantado, por supuesto, voy a tratar de responder todas las preguntas que tengan, mitos, que algunos de ustedes ya conocen, otros no, el sueño en la casa propia, está metida acá, en todo el mundo, me tengo que comprar mi casa propia, me tengo que comprar mi casa propia, cuando nosotros partimos con la Noemí, créanmelo, no, nosotros no teníamos ni uno, pero lo que yo hice con los libros, con toda la mentalidad, gracias a Dios, cambiar el coco, cambiar el mindset, y fue nuestro ahorro, los primeros ahorros fueron de 30 mil pesos mensuales, las primeras propiedades, eso es lo que nosotros podíamos ahorrar e invertir, entonces, cuando uno ve los pequeños comienzos, todo el mundo quiere grandes cosas en la vida, pero nadie quiere ser, o no sé, más que nadie, muy poca gente, quiere pagar el precio, ser fiel a lo poco, y una de las cosas de la vida, en toda la vida, tiene que ser fiel a lo poco, entonces, el primer departamento, el segundo departamento, lo voy administrando bien, voy cuidando la tasa, voy refinanciando con el banco, hay un proceso, entonces, el sueño en la casa propia, lo que te hace es, te engorda, y te mata tu capacidad de crédito, ese 25, 30% de tu ingreso, líquido disponible, metí en la casa propia, el sueño en la casa, lo que siempre hay querido con tu familia, pum, entonces, cuando yo quiero comprar nuevamente, el banco, o me pide más pie, o finalmente, no me dan los financiamientos, entonces, hay una estrategia, hay una sabiduría, de cómo yo me voy a ir apalancando, cómo yo voy a ir escalando, en el patrimonio inmobiliario, tanto a nivel de personas naturales, con mi pareja, con mi esposa, como también a nivel de la sociedad, cómo la sociedad debería comprar, cuáles son las estrategias tributarias, que hay en una sociedad, que usted se quedaría de espalda, que yo le dijera que hay devoluciones del IVA, de las promesas, que pueden ser 14% del departamento, o sea, una locura de plata, entonces, hay que tomar, hay que ser, cuando yo alguna vez, tuve la posibilidad de irme a estudiar a Estados Unidos, fui a Harvard, a algunos programas, que había allá, muy buenos, y uno siempre le reclamaba, todo el mundo le reclama a Harvard, que es carísimo, entonces, el dueño, más que el dueño, el decano decía, pruebe con la ignorancia, entonces, un poco, la invitación de estos programas, es que lo más caro, es la ignorancia, y por eso un poco le tiro esta idea, de la devolución de IVA, de una propiedad en una sociedad, entonces, el sueño de la casa propia, lo hicimos al final, nosotros partimos con los departamentos chicos, y al final de ese proceso, teníamos en ese tiempo unas 12 propiedades, fuimos con la casa propia, hay una forma de comprarla, la levantamos, obviamente con toda una estrategia financiera, pero ahí es donde uno la compra, le estoy diciendo que con esto no se compra su casa, no, estoy diciendo que si quiere invertir, tiene que ver cómo compra esa casa propia, tal vez una alternativa, una mutuaria, no estar en el sistema, etcétera, etcétera, cada caso es individual, cada caso es personal, lo que quiero decir, es que la casa no es un activo, porque te saca dinero del bolsillo, y hay que tenerlo súper claro, salvo que esa casa que tú compraste, que vas a vivir, tú después la vas a dejar en arriendo, y la transformas por supuesto en un activo, pero en un inicio es un pasivo, todas las deudas son malas, yo les expliqué que el sistema financiero crece, en base a la deuda, entonces nosotros aquí separaríamos, dos conceptos que tienen que ver con la deuda buena, y deuda mala, deuda buena en resumen, hay un activo real detrás, me voy a estudiar un programa Harvard, pago millones de pesos tal vez, me endeudo, hay una deuda, pero hay una deuda buena, porque yo estaría aumentando mi capital humano, para poder recibir un mejor ingreso de vuelta a Chile, por eso es una deuda buena, yo me compro una casa, que ya todos lo sabemos, la pongo en arriendo, hay un activo real detrás que la respalda, hay un ingreso por arriendo, es una deuda buena, deuda mala está lleno, viaje al Caribe, he pagado en dos años, comprar un televisor, un auto que se deprecie, que no lo pongo a trabajar, no estoy hablando obviamente de autos de colección, u otros que mantienen su valor e incluso crecen, aquí quiero que se entienda, que hay un activo real detrás, por lo que yo me estoy endeudando, hay un activo real que lo respalda, y esa micro decisión diaria familiar, es lo que hace la diferencia en la vida, uno tiene que entender que en la micro economía, yo tengo gastos buenos y gastos malos, cuando yo invierto en capital humano en mi hijo, son gastos buenos, pero son gastos, yo estoy esperando a 20 años, que por lo menos me inviten un asado, alguna cuestión y me den las gracias por la educación, pero finalmente tú estás gastando plata todos los meses, cuando yo voy al dentista cada seis meses, yo estoy haciendo una prevención de un gasto mayor, si esto es un tratamiento de conducta, una pérdida de un diente, etcétera, salud, que también es un activo, cuando tú estás comprando un programa de entrenamiento, te compras pesas, o sea, estoy hablando tal vez puras leceras del día a día, pero que son una mentalidad que tú te vas a dar cuenta, que el activo también es tu cuerpo, y hoy día estoy levantando de nuevo deuda en el sistema, y literalmente me sacan, pero, o sea, VIH es lo más bajo, me sacan VIH desde esfuerzo, de reposo, control del corazón, 1800 cuestiones en términos de seguro, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale tu salud? tu salud es un activo, entonces uno tiene que cuidarla, uno se tiene que alimentar, uno si le da el virus del corona, tiene que saber en el fondo qué puede hacer, porque obviamente es un activo que está ahí. ¿Debo tomar un seguro de vida? Mucha gente que me escucha, mucha gente busca seguros, porque obviamente como yo, tal vez algunas personas en este chat son papás, tienen hijos, familiares, y de repente dicen, chuta, ¿qué pasa si me voy cortado? ¿Qué pasa si me muero? No, le dejo puras deudas a mi familia, entonces, cuando uno compra propiedad de renta, también la va a vivir por supuesto, pero para renta, uno le está dejando el seguro de vida ahí, porque, acordémonos, para los que no lo conozcan, un crédito publicario tiene interés, al banco, amortización, pago de la propiedad, seguro incendio, sismo y desgravamen, si se incendia, seguro, si se terremotea, seguro, y si me muero, seguro. Si usted en el fondo queda, ni Dios lo quiera, en un dos tercios, que no puede seguir trabajando, el seguro de gravamen no se activa, entonces, usted lo que tiene que hacer, tal vez tomar un adicional, con un seguro dos tercios, que queda sin poder trabajar, pero vivo, y también se activa el seguro de esas propiedades. Entonces, ¿por qué uno armando esto? Porque mucha gente paga 80 lucas a University Life, a MetLife, a no sé qué, a no sé cuánto, pone plata en un APB, pero cuando tú lo llevas al apalancamiento inmobiliario, es enorme la rentabilidad que tú te puedes llevar. Y yo lo he hecho personalmente, o sea, yo no tengo plata en APB, yo hice un video de APB, comparé mi propio fondo de AFP, con un nivel de categoría, ¿cómo se llama esto?, multifondo A, con la mejor rentabilidad aquí a 20 años, y le ganó la inversión inmobiliaria. Obviamente, depende de dónde, cuándo, a qué plazo, tasa, qué cuota, obvio, y obviamente a eso me dedico, pero un poco lo que le quiero decir, el red pill en su cabeza, es que evalúe, y compare las diferentes alternativas, porque obviamente todo el mundo en la cabeza, APB, 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 porque obviamente hay un ejército de asesores, que lo único que te hacen es hablar de APB. Entonces, uno tiene que en el fondo buscar cosas. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con la plata? ¿Van a cambiar como moneda de refugio? ¿Están ahí? ¿Usted sabe que puede comprar plata desde 25 dólares? Desde 25 dólares puede tener plata física. Quiyosaki lo habla hasta con los coos. Fernando González, que ha tenido varios coos conmigo, también lo ha hablado. Con esto le estoy diciendo que tenga 50 mil millones de dólares ahí. No. Pero son, lo que quiero decir, tratar de transmitir a esta audiencia, es abrir tu horizonte de alternativas de inversión. Tasa hipotecaria súper baja. Acá no tengo la última tasa del 2021, pero estamos hablando de tasa de cliente del 2021. Las tasas están súper bajas. Se puede refinanciar. Depende de tu foto financiera, obviamente. Depende cuánto ganás y depende cuánto patrimonio tenés. La misma historia que hablé antes de los bancos, la foto tuya. Mientras mejor foto, más alta la banca que tú perteneces, más baja la tasa que te ofrecen, porque eres un cliente menos riesgoso. Esa es la historia larga, corta. Así que todos los que tengan propiedades para refinanciar, todos los que tengan propiedades para levantar fines generales, hacerte sus propiedades para meterle velocidad al dinero, que hablaré de eso más adelante. Ojo con las tasas. Un buen momento puede ser una buena oportunidad. Quinto mito, la gente tiene la plata bajo el colchón. La tenemos en un banco, en un depósito a plazo, porque ahí está más segura, porque es el lugar más resguardado de la historia, pero es el lugar con menos rentabilidad que existe. Uno tiene que educarse para perderla o en acciones, o en APB que lo hablé, o en propiedades, o en otra cosa. No digo todo. ¿Cuánto, Cristian? Bueno, normalmente yo en los talleres cuando enseño esto digo, usted tiene que tener tres, seis, hasta máximo doce meses de su costo de vida. Si a usted le pasaron ideologías de enfermedad grave, si a usted tuviera un problema con un familiar, hay que tener algún fondo que echar mano. Y después de eso, la plata extra, usted busca dónde invertirla. Y voy a hablar obviamente de la velocidad del dinero. Si yo tuviera una extra de plata, y la dejo solo en depósito a plazo, me va a dar un 1% a 40 años, partiendo obviamente a los 25. Entonces, si yo tenía un palo ahorrado, y yo lo llevo en 1%, me dar un palo a 4,89, casi un palo y medio a un 40 años. Nada. Si yo obviamente esa plata encuentro una rentabilidad, que mucha gente me dice eso en los talleres, por favor, no quiero que nadie me diga en esta audiencia, con mucho respeto se lo digo, que no existe una rentabilidad del 20%, porque ya me voy a enojar y me voy a ir, voy a apagar la cámara, porque sí existen y existen rentabilidades mucho más altas. Lo que pasa es que la gente dice a veces es que eso no existe porque no lo hay vivido, pero eso no significa que no exista. O sea, hay personas que un Kiyosaki, y yo les podría mostrar operaciones simples, que tienen rentabilidad infinita, ni siquiera un 20 o un 200. Lo que pasa es que una cosa es que yo no lo conozca, no significa en mi mente que yo empiece a decir que eso no se puede, que eso no existe, porque eso ya tiene que ver con que las palabras crean realidades. Y por eso a veces la gente se autobiscotea. Cuando uno les da una idea, y te tiran, pero toda la idea de que esa cuestión no se realiza. ¿Usted sabe cuántos amigos míos de universidad me decían que iba a quebrar con la inversión en propiedad? ¿Usted sabe cuántas personas a mí realmente me animaron en una cultura como la chilena que somos perfectos para chacotear a la gente y no reconocerlo? ¡Todas estas! ¡Todas estas! Y no estoy exagerando para ponerme a llorar acá. ¡Todas estas! Tuve que ser una persona con fe, tozuda y tener una esposa que me apoyó. Porque somos reyes para tirar para abajo las cuestiones. ¿Existen inversiones más altas que el 20? Voy a mostrar ejemplos de más que el 20. Lo que quiero dejar en esto es el concepto grabado en su cabeza. Si yo tengo un millón de pesos ahorrados, si yo armé un presupuesto personal que me ahorré 90 lucas mensuales y yo lo llevé a 12 meses, me ahorré un palo. ¿Cierto? 980 lucas. Si yo tengo un palo y lo meto al 20% en cualquier cosa, imagínense que hay un negocio el 20, lo que sea, que existe, me da un millón 2. Un millón 2, la segunda vuelta, el segundo año reinvertido, me da un millón 440. Si yo lo reinvierto, y lo reinvierto, año tras año, y olvidemos el tema tributario, para ser siempre el ejemplo, yo llego en 40 años a 1.469 millones de pesos. Entonces la gente se sorprende cuando ve un Warren Buffett, que tal vez si usted no lo conoce, googleelo, uno de los inversionistas más sofisticados, Junter y Gates, uno de los gallos más forrados de Estados Unidos, cuando uno le saca la tasa promedio rentabilidad de todo el capital que se ha hecho hasta ahora, hasta sus 82, 83 años, es un 18%. Promedio. Porque obviamente, mientras más plata tiene, más difícil es darle más rentabilidad, porque el capital es enorme. Entonces, él partió con nada, pero obviamente tuvo velocidad de dinero en diferentes lugares. Entonces aquí el concepto es, cómo pongo mi plata a tener una buena velocidad. Cuando ya tú le pones 200% a ese capital, si fuera teóricamente año tras año, por supuesto que es una máquina, máquina de plata y da cualquier número que ni siquiera les voy a mencionar a 40 años, porque no lo puedo ni leer. Abajo está 12.000, con un montón de números hacia la derecha, pero lo que quiero es llevarlo en el Excel. Si esto es 10%, igual es bueno. Si fuera 5 también. ¿Por qué? Porque su costo de oportunidad tal vez es un 1%. Si aquí depende exactamente cuál es el costo de oportunidad, su mejor alternativa del uso del dinero. Cuando la gente me dice yo estoy endeudado en tres planchas, yo le digo, no son tres planchas, tal vez son dos propiedades. Porque una plancha tal vez está endeudado con una cuota de 100.000 pesos, pero con esos 100.000 pesos alternativamente se podría comprar una propiedad. Y esa propiedad hubiera levantado capital sobre esa propiedad y se podría comprar una segunda propiedad. Y yo sé que lo que estoy diciendo parece una locura, pero créanme que es así de las realidades disímiles que se generan finalmente por los costos de oportunidad en la vida de una misma persona con capacidad de crédito. O capacidad de crédito para endeudarme y terminar muerto con balazos, o capacidad de crédito que me permite avanzar financieramente. ¿Cuáles son los beneficios de usar abalancamiento? Y gracias a todos los que ya nos están inscribiendo en nuestro canal, en nuestros canales y plataformas que me están llegando ya algunas preguntas, así que al final voy a estar respondiendo. Beneficios de usar abalancamiento. Creo que Aristóteles, se me olvida cuál de todos, Aristóteles no sé cuál decía, dame una abalanca y moveré al mundo. El poder del abalancamiento es poderoso cuando usted ocupa un celular. finalmente se está abalancando. Si usted en el fondo se junta con un amigo y se hace amigo de Cristian Lecaro con todas las pifes que yo tengo, se está abalancando con mi conocimiento. En esto. Si yo tengo un buen amigo, no sé, en el fondo de inversión en oro, me estoy abalancando. Entonces el apalancamiento es fundamental en la vida. Uno tiene que aprender a cuidar las relaciones, uno tiene que en el fondo saber con quién juntarse, cómo cuidar las relaciones, cómo aprender de otros. Y ese apalancamiento en el banco es una forma. ¿Qué apalancarme con el banco? Yo pongo un 10, el banco pongo un 90. Pongo un 20, el banco pongo un 80. La pregunta es, si usted tiene plusvalía, que es la plusvalía para los que no conocen tanto ese concepto, es todo lo que aumenta el valor de mi propiedad por eventos externos que pasan a ella. Yo le pongo, voy a exagerar, tengo una casa y le pongo un jacuzzi, le pongo un quincho, le pongo una piscina, son cosas que yo puse, que yo tuve que invertir en ella para aumentar su valor. Pero aquí estamos hablando de lo que pasa externamente. Diminuye los permisos de edificación en la zona, llega mejor seguridad, hay un metro, etc. Todo eso aumenta el valor de la propiedad en esa zona, entonces esa es la plusvalía. Si yo pongo 100, el banco pone, imagíname una propiedad para hacer fácil el ejemplo, si yo una propiedad vale 1000 y yo pongo 100 y el banco pone 900, 100, 10, 90, y esa propiedad yo después la vendo en 1500, esas 500 UF que me gané, ¿cuánto se llega al banco? Prácticamente nada. Depende de las cuotas que yo tuve que pagar y el costo del crédito que yo le di, que fue la amortización que le mostré de interés en algún momento en la cuota. Nada más. Yo me llevo completo. O sea, el banco es socio, no socio. Los que conocemos el mundo que algunos de ustedes tienen sociedad, llevarse con los socios un arte, hay un trabajo duro ahí. El banco no es socio. Te pasan la plata como socio, pero tú soy el dueño del activo, tú lo controlás. Tú lo controlás, mejorás la tasa, levantás el capital sobre ella, así mil cosas. La pregunta del millón es ¿cuánto se demora una persona en comprar esa misma propiedad que costaba 1000 UF pagando la cash? ¡La vida! ¿Cuánto demora en ahorrar 30 palos? Igual la vida, igual un esfuerzo, montones. En cambio aquí solamente ahorraste 100 UF y tal vez la pagaste en cuota. Entonces quiero dejar el concepto muy potente que tiene que ver con el abalancamiento. Y obviamente el estado de situación financiera, que ya lo hablamos de por qué el rico se hacía más rico, que tiene que ver con usar dentro de todas las cosas lo que más el rico ocupa es apalancarse. Y una de las cosas que sabemos los colegios, no me quiero meter a hablar del tema colegio, pero obviamente los colegios, se junta la gente dentro del mismo sector económico y obviamente entre ellos se apalancan ferozmente. Se produce un apalancamiento ya solamente en términos de los colegios. En Estados Unidos en cambio se mezclan los colegios, no tiene que ver con el que puede pagar la cuota, sino que ahí se van mezclando realidades y creo que obviamente con todos los temas que tiene también eso ayuda mucho que la gente pueda avanzar justamente por la red. Aquí Yosaki de hecho le pasó eso en el colegio con el Mike, que era el hijo del padre rico hasta que el padre rico se forrara, ellos terminaban amigos desde chicos y ahí aprendió todo el tema de la inversión, etc. ¿Qué sinergiza una buena compra? Obviamente una buena ubicación porque va a tener un buen perfil de arrendatario, mientras más bajo el precio más rentable el activo, ese flujo de arrenda tiene que ser lo más seguro posible con la menor cantidad de vacancia y que pueda ser pricing, que puede ir subiendo el valor de arrenda ojalá en el tiempo. Y obviamente el banco, mientras menor la cuota, mientras menor el pie, más rentable va a ser el activo como lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en propiedades? Muchos, voy muy rápido, hay beneficios tributarios del DFL2, dos propiedades me puedo comprar como persona natural, no entran en mi global complementario, nunca se debe pagar impuesto por ello y estoy libre del impuesto a herencia, que sé que muchos de ustedes tal vez nunca lo han escuchado, pero hay un impuesto ahí asociado bien feroz cuando uno muere, hay segurograma en que lo hablamos, hay plusvalía y el ingreso por arrendo, entre otras cosas, yo puedo protegerme de la UEF, ¿cierto? De finalmente este crecimiento de la UEF, yo al menos arrendo mi propiedad en UEF y después la voy corrigiendo por el mercado. Un análisis de rentabilidad con Peri Manzana, para los que no han visto este tipo de láminas, la he compartido en varios webinars, pero creo que es muy, muy, muy clara y muy real. Este es un ejemplo real de una propiedad, comprada en junio del 2017, en 1.900 UEF, cuando se escrituró en el año de abril de 2019, costaba 2.320. Esa persona puso un pie al 10%, 190 UEF, y finalmente esa diferencial entre la tasación versus cuando yo la compré en el hoyo, a los 1.900, ¿cierto? En el pozo, en el hoyo, cuando no había nada. Esa plus valía, cuando el trazador va y tasa, ve lo que es. Yo me gané, en el fondo, si diferencio 2.320 con 1.900, me gané 4.20. 4.20 dividido por el pie, la 190, multipliqué por 2.2 veces en un plazo de dos años, dos años y medio, el capital que tenía. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo invertiste tú? Casi huevo. Tuviste que buscar la propiedad, tuviste que en el fondo encontrar una buena inmobiliaria, pero ahí está, te multiplicaste en 2.2 veces el capital. ¿Cuál es el costo de oportunidad de otra persona que no hizo nada? 1% en el banco. Por eso la gente avanza tan rápido, por eso el gap va creciendo tan rápido. ¿Qué pasa en esa propiedad? Que muchos análisis se quedan cortos y no hablan de la plusvalía futura. Solo si pensamos en una plusvalía del 2% para adelante, o pónganle un 1, un 0.5, un 1.5, un 3, pónganle el número que quieran. Nosotros tuvimos a Teodosio Cayo, que es un gran tasador, probablemente algunos de ustedes lo conocerán, es bien conocido en tasaciones inmobiliarias. Él hablaba de Chile como un 6%, si no me quedo con región metropolitana de crecimiento. Pónganle un 2, y el activo de 10 años quedan 2.828 UF, el diferencial entre 2.828 y 2.320 quedan 500 UF, y si yo veo el diferencial sobre los 190, multipliqué en 2.7 veces. Si yo sumo ambos Pac-Man, del plusvalía de 10 años con la plusvalía de 2 años construcción, yo me sumo casi 1.000 UF. Entonces, ¿dónde una persona que es empleada, o autoempleada, o dueña de un negocio que está tapado de pega, ¿dónde multiplica 190 UFs por casi 5S en un plazo de ese periodo de tiempo? Obviamente yo lo puedo vender antes, yo puedo levantar capital sobre ellos, o sea, hay varias cosas que yo hago con ese capital que está ahí. O sea, el 928 las puedo reinvertir que veremos más adelante. Entonces, interesante, la TIR que esto genera a 12 años puede ser una TIR de UF más 16, UF más 20 tal vez, que ya es una súper buena rentabilidad cuando hablemos, obviamente, cómo se calcula la TIR. Esta es la fotobanco, para cuando vimos la parte de balance y estado resultado, el activo se tasa 2.320, el pasivo es 1.710, porque teníamos 1.900 y tanto, menos el PIB del 10%, los 190, te queda 1.710 la fotobanco cuando saca el crédito, y automáticamente de forma mágica, por eso, en el fondo, hay tanta generación de riqueza, se genera un patrimonio de 610 UF, y obviamente, si se apropía el arrendo superior al dividendo, ni que hablar, tengo cubierto el capital, pago amortización, pago interés, pago seguros, y además me queda un diferencial, y además, obviamente, tengo una súper foto patrimonio. Cuando pasan 10 años, esa foto mantengo conservadoramente el ingreso y el dividendo, pero miren cómo aumenta el patrimonio a 1.600 de lo que teníamos originalmente, que eran los 1.600, y el activo ya sube a 2.900. Por eso, obviamente, los activos van subiendo de una manera tan potente a lo largo de los años, y hay varias formas de mejorar la tasa, levantar capital, muchas cosas se pueden hacer acá. Si esa persona, en el fondo, se moviera y comprara una propiedad de otra manera de verlo, esto, yo compro una venta privada a 1.500 UF, la propiedad vale 2.100 en la entrega, yo pongo un 10 de pie, me gané 600 UF, y finalmente, ese capital, yo lo pude multiplicar prácticamente por cuatro veces, en el fondo, en dos años, y si obviamente tuviera algún pie menor que poner, o recupero ese pie, que ya hablaremos de eso, o por bono pie, o por recuperación de IVA, o por levantamiento y refinanciamiento, que eso es parte un poquito más de lo que voy a entrar en el lanzamiento en sí, es tremendo. La rentabilidad pasa a ser infinita, porque mis queridos amigos, la rentabilidad se mide como numerador, numerador sobre denominador, si abajo no hay nada, es técnicamente infinito, si yo me gané el taco arriba, básicamente, obviamente hay algún gasto, pero es menor. ¿Cuáles son los beneficios de apalancarme con crédito hipotecario, y poder entender el ABC, la industria inmobiliaria, es que yo ocupo apalancamiento, y puedo comprarme más cantidad de activos, más cantidad de departamentos? Yo, esa es una de las grandes gracias de apalancarme con el banco. Si yo compro un departamento en 100 millones, yo puedo comprarme 10 departamentos, teóricamente voy a ir a un pie del 10. Por otro lado, al usar apalancamiento, puedo comprar menos pie, y obviamente compro más, gano plusvalía esos departamentos, gano patrimonio, gano seguro si quiere pasar algo, etcétera, etcétera. Obviamente el CAE, la tasa de crédito está súper baja, siempre se puede refinanciar, siempre se puede mejorar, esto no está escrito en un diamante, siempre se puede refinanciar y mejorar la tasa de interés, más ahora hoy día con portabilidad financiera, así que si tú encuentras un buen deal, no fue la mejor tasa, puedes comprar y después siempre puedes refinanciar. Obviamente yo apalancó el efecto de la inflación con el efecto de la plusvalía, esto va creciendo y yo puedo al menos tener mis ingresos en UF o valor de mercado, lo cual es muy bueno, y obviamente con todo lo que viene de los flujos migratorios en Chile los próximos años, el gráfico del departamento de extranjería, mira la cantidad de gente que llega a Chile que quiere un departamento bueno, bonito, barato, bien ubicado, ojalá con un arrendo relativamente asequible, no va a tener capacidad de poder comprar algo más con los precios de las propiedades que van a seguir subiendo, entonces el mercado de arriendo va a seguir siendo renta residencial súper fuerte. Por eso la RAINVIALE y un montón de grandes players están comprando edificios enteros de renta, porque obviamente se dan cuenta que ahí hay plusvalía, que ahí en el fondo hay bajos riesgos, como les mostré en 1% en Mora, y obviamente una demanda latente que va a llegar a Chile. O sea, si Chile con un cobre 4.6 sigue teniendo un efecto de política pública, política pública monetaria expansiva con bonos, subsidios, carreteras, obras públicas, buen chileno, toda la carne a la parrilla, estoy a esperar que los otros países obviamente van a ir a buscar a Chile trabajo. Esa es como la lógica, no hay que tener ninguna bola de cristal, no hay que hacer ningún mago, no hay que hacer ningún postdoctorado, ese es un sentido común nomás. Los arrendatarios en Chile están en 20% hace 3, 4 años atrás, y la última casencia era un 32%, y yo creo que van a seguir creciendo el mercado arrendatario. Alemania ya va en un 80%, en Alemania imposible comprarse algo, y yo creo que Chile, la verdad, no estoy diciendo en dos años, pero yo creo que Chile, si sigue así, va para allá. En el fondo es un país extremadamente caro para vivir, extremadamente difícil arrendar. Otro beneficio de apalancarte con un hipotecario, aumentar la velocidad del dinero, voy a hablar de eso, menos pie, más rentable, los seguros que ya lo hablamos, y obviamente puedo levantar capital sobre ese inmueble, que lo voy a hablar en la próxima lámina, y obviamente los beneficios tributarios. Levantar capital. Yo tengo una propiedad que vale 2.900 UF, imaginémonos que la compré en 1.500, pasaron 4 años, y de repente esa propiedad vale tasada, a esa zona le fue increíble, y vale 2.900. Yo la deuda la tengo en 1.013, si es que le quedo esa deuda con el banco, entonces yo voy a una mutuaria a un banco, y me pueden pasar hasta el 70% del valor comercial desapropiado. Entonces en este ejemplo, 2.900 por 0.7, me da 2.030, le resto la deuda 1.300, me quedan 730 UF. ¿Cuál es la gracia? Que si en el fondo el Daniel, por ejemplo, o el Martín, hayan puesto un 10, un 15, un 20 de pie, pueden recuperar ese pie, y tener un activo que siguen controlando, tal vez el arriendo subió un poco, yo voy a hacer pricing, sigo neteándolo o pagando un poquitito, pero finalmente yo me quedo con el capital de nueva vuelta. Entonces el retorno de esa inversión pasa a ser infinito, porque recuperé el capital que había puesto inicialmente y sigo controlando el activo. Esa es una forma de tener un retorno infinito, que yo sé que lo usa mucho, nosotros lo hacemos con nuestros inversionistas, y le doy parte del secreto, obviamente hay que trabajar esto, hay que ser ordenado, hay varias cosas detrás, pero en general es eso. Y yo con esa plata puedo reinvertirla en varios departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso ese inversionista va creciendo como una maquinita en el fondo en el mundo de la renta de residencia. Básicamente acá hay que ser diferente al camino que siguen otros, el camino tradicional, el APB, el AFP, un poco lo que está en el sistema, que quiero ser súper sincero, eso es mejor que nada, obviamente. Pero en el fondo este camino creo yo, que es bastante más atractivo, tiene por supuesto sus bemoles, hay que educarse, que es lo que estamos haciendo en estos eventos, pero finalmente creo que es un camino tremendamente interesante. Para un cliente que quiera, uno de ustedes que quiera tomar una decisión de inversión, voy a pasar muy rápido esta camina, es mucho más compleja, pero quiero que se hagan la idea. Tengo que tener claro cuál es mi nivel de ingreso, cuáles son mis deudas, si tengo deuda hipotecaria, cuál es mi relación deuda-garantía, es decir cuánto vale en el mercado, cuántas deudas malas tengo en el sistema, los flujos de esas deudas, debo saber si voy a comprar con banco, con mutuaria, qué valores de arriendo voy a manejar, cómo voy a formalizar esos arriendos contractualmente, pagaré tal vez si no me pagan, y todo el tema tributario. Todos estos mundos yo tengo que ir tomándolos, aprendiendo de ellos, porque la gente a veces siento que dice como compre, llame ya, cómprese dos departamentos, y quiero por favor que me entiendan este punto. No es rocket science, no es obviamente tan tan complejo, pero creo yo que ese consejo de solo comprar dos departamentos y no te hablan de nada más detrás, de la estrategia tributaria, de la estrategia de los departamentos, de bancaria, de en el fondo levantamiento capital, cómo lo voy a hacer para adelante, cuál es el plan de negocio, creo que una visión muy corta, muy miope, de finalmente el escalamiento, que nosotros como familia fuimos escalando en varias decenas de propiedades, y eso creo que un poco el valor que trato de entregar en estos webinars, de todo lo que he hecho, un poco de que cambien un poco el mindset, de que puedan en el fondo mirar más allá de lo evidente, y puedan por supuesto ir viendo todas estas cosas que son partes fundamentales de ese crecimiento. Y ya terminando, en honor del tiempo, gracias por la espera, me he alargado, factores que aceleran la velocidad, mientras más pequeño ya lo hablamos, el departamento más rentable, menos contribuciones pago, el pie de la operación, mientras más bajo el pie, más rentable el departamento obviamente, porque pongo menos y puedo comprarme más departamentos, los costos, la plusvalía que se da, la velocidad y la rienda es muy importante para tener un activo cada vez más rentable, porque hoy, mientras más rápido se riende, más rentable es, mientras más rápido, mientras más rápido yo haga pricing, y la persona no se vaya ese arrendatario, más rentable es. Entonces, estos temas son sumamente relevantes en esa velocidad, y un poco voy a ir cerrando, les dejé un bonus track a todos los que han esperado con paciencia todos estos minutos, muy rapidito. como yo puedo en el fondo, tres medidas de cálculo, retorno sobre el activo, una forma de evaluar una propiedad, después en el fondo podemos conversar con más calma, en las preguntas, y en el fondo en los otros eventos, pero yo tomo ese flujo de arriendo, le descuento algunos gastos que pueda tener el año, y lo divido por el valor de compra del activo, y ya tengo una rentabilidad, una medida de poder medir rentabilidad. Normalmente un inversionista más rápido agarra el valor de arriendo anual, y lo divide por el valor de compra. El retorno sobre el patrimonio, o ROE, retorno sobre el patrimonio, es cuánto me costó, en cuánto lo vendí, cuánto me gané, y lo divido por el pie que puse. Que hablamos varias veces de eso en el ejemplo con el Pac-Man, ¿cierto? Retorno sobre el patrimonio. Y en base a eso, nosotros también tenemos el cash on cash, que es el arriendo, menos el dividendo, me da un resultado, yo lo anualizo, y lo divido por el pie que puse en ese activo. Esa es otra medida que muchos inversionistas ocupan para medir la velocidad del dinero real que puso esa persona, y cuándo lo va a tener obviamente de vuelta. Si eso me diera por ejemplo 25%, lo recuperé a cuatro años. Consejos finales, ahora sí que sí, almen un presupuesto, eduquense financieramente, y accionen con algo. Al final, mucha gente súper brillante que yo he conocido, compogrado, aunque ustedes no me crean, se quedan paralizados en el análisis, y análisis, y análisis, y análisis, y al final no hacen nada. Hay que partir con algo, hay que aprender de los errores, como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta, y finalmente esto es repetir, repetir, corregir, y uno se va haciendo mejor inversionista en el caminar. Hay una serie de libros, que yo después se los voy a compartir, nos pueden ahí dejarla, bueno, el mismo grupo WhatsApp, yo se los voy a compartir, porque son varios. El primero es Padre Rico, Padre Pobre, para que ustedes le ayuden a ir creciendo en su educación financiera. Los procesos llevan tiempo, y recuérdense que Coca-Cola vendió solamente 25 botellas en primer año. ¡No se rindan nunca! Así que muchas gracias a todos, ya terminamos con el viento de cola, vamos a las preguntas y respuestas, que me quiero ir a comer una pasta y acostarme. Súper bien, Cristian. Oye, gracias, porque yo creo que las personas valorizan mucho este tema de como dar este quiebre de cabeza con respecto a ver los bienes inmuebles como un medio para, ¿ya? En este sentido de poder mejorar tu futuro económico, financiero, personal y familiar. Así que en ese sentido, se nota porque hay muchas preguntas, Cristian, así que vaya a tener que esperar un ratito para comer ese plato. Adelante, estudios. Vamos. Ya, la primera pregunta acá dice, si esta gran crisis, entre paréntesis, pandemia, hace aumentar el desempleo, ¿qué seguridad tenemos del pago del arriendo es todo un solo sistema? Excelente pregunta. Siempre va a haber un riesgo en el fondo del pago del flujo, eso es parte del problema inmobiliario. Yo puedo comparar súper bien, pero el gran, gran, gran tema es ejecutar el activo, y eso en todas las cosas de la vida. De hecho, la estrategia se cae en un 80% por ejecución. Nosotros tenemos una máquina, bueno, en nuestro caso, en mi opinión, yo hablo de lo mío, de lo que yo veo, porque obviamente aquí es amplio. Nosotros en el fondo, lo que vemos es que el mercado de renta residencial es un mercado que mueve mucha demanda, porque los arriendos son hasta 280, 290 lucas, eso significa que hay mucha demanda detrás. Particularmente, si tú estás con esos temores, creo que es importante que veas un operador que te dé realmente un seguro de arriendo por algún determinado periodo de tiempo, sobre todo el periodo que tuvo esta pandemia. Nosotros particularmente, con nuestros propios inversionistas, estamos trabajando con periodos de un año, y eso significa que si tú inviertes ahora, estás cubierto como un poco lo que dure el huracán, porque esto no puede ser eterno. O sea, finalmente, si una apuesta que hay en el Ministerio de Salud y un montón de autoridades viendo echar este tema de la pandemia en sí, y hay una vacuna y hay una efectividad, si esto ya no funciona para adelante, estamos hablando de que no va a funcionar ningún negocio, o sea, esta cuestión es una quiebra apocalíptica. Pero siempre digo lo mismo, cuando vino el apocalipsis de la crisis de Lehman Brothers, nosotros fue cuando el momento que más compramos propiedades, porque al final, cuando hablamos con mi esposa, esto es como cuando Alexis Sánchez me invitan a jugar a Barcelona. Si se te dan una oportunidad, porque de la inmobiliaria están en crisis, te dan una cuota baja, te dan diferentes posibilidades, hay un momento que hay que entrar. Y siempre el riesgo y el miedo va a estar. Yo lo quería asegurar el arrendo, tener una muy buena corredora con respecto al perfil de arrendatario, Dicom y todo ese tipo de cosas, que en fin un pagaré, todas las cosas que yo hoy día hago con mi inversionista. O sea, securitizar y además agregarle un seguro de arriendo, y con eso poder partir con algo. Pero siempre el riesgo va a estar latente, en el mundo de la renta residencial. Es así. Así es. Bueno, ahora vamos a leer una pregunta de nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Para que también invitar a todas las personas que nos están viendo, sobre todo las personas que son nuevos en este grupo, que se suscriban, que nos sigan y que nuestra comunidad crezca cada día más. Súper. Lucy nos dice, ¿Y si gano el mínimo, tendré aprobación bancaria? Sueldo mínimo, Lucy, es más difícil. Yo creo que ahí lo que tú tienes que buscar es claramente buscar subsidios. Subsidios y complementar renta. Hay casos extraordinarios. Acuérdate que el gobierno hoy día en esta situación económica va a activar, aparte del subsidio de arriendo, yo espero que activen más los subsidios habitacionales. Y ahí tú puedes optar a través del subsidio por comprarte una propiedad, dado que estás con el mínimo, y ojalá complementar renta con tu pareja, un hermano, alguien. Por ahí, pum, y parten con una primera propiedad que obviamente puedan comprar bien, ir ganando su plusvalía, y el día de mañana vender o refinanciar para comprar otra, y de a poquitito ir a armando un patrimonio. Pero esa sería como la primera tomada de cómo poder meterse en este mundo, dado que está hoy día con el salario, con el sueldo mínimo. Exactamente. Valesca nos pregunta también por nuestro canal de YouTube, dice, ¿La edad influye en el crédito hipotecario? Absolutamente. Por eso hay que estar joven y lo más sanito posible. Como yo les contaba, ahora levantando un capital grande que estamos invirtiendo ahora, me están pidiendo mil exámenes más que cuando yo partí. De hecho, cuando uno parte, te piden la nada. De hecho, te piden la declaración personal de salud, y listo. Después te piden cosas, te piden, como te digo, VIH, te piden mil cuestiones impresionantes, bioquímicos, lipídicos, no sé qué. Entonces, uno le dan crédito hasta los 79 años. O sea, si tú tienes 60, te dan hasta los 79 máximo. Si es que tu examen de salud a los 60 sale bien. Eso, ojo con esos temas. Si tú tuviste lamentablemente una enfermedad grave, no sé, una operación cerebral que tuvo algunos clientes que le dio tumores cerebrales, de hecho, nunca han podido ellos tomar un crédito en el sistema financiero, lamentablemente. Entonces, queridos, no solamente hay que tener capacidad de crédito, cuando usted está sanito, también es el momento para poder pedir los créditos y no cuando estamos, digamos, con más cosas en el camino, cuando vamos envejeciendo. Así que, obviamente siempre se puede. Mi mamá tomó uno con 64 años, ella tiene 82 ahora, y ahí fue con sus 64, 65, ella perro con su último crédito hipotecario en la playa. Así que, obviamente se puede y obviamente el plazo es menor. Mientras más viejito, menos año, dividiendo más alto, hay que tenerlo también en consideración en los flujos. Exactamente. Tenemos otra pregunta de Sergio León, dice, ¿se podrá seguir comprando con multicrédito? Uy, qué buena pregunta, Sergio. Mira, te dejo invitado al canal de YouTube, tenemos un webinar de multicrédito, donde hablo mucho rato de multicrédito, pero historia corta. Hoy día se cambian los plazos y ya se reporta a partir de 7 días. Antes se reportaba en 51 días, ahora 7 días se reporta la deuda entre bancos, por la CMF, disposiciones, bla, 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 bla. Y eso se espera que sea a partir de julio. Por ende, multicrédito va a ser cada vez más complejo, no imposible. Por ende, la invitación que tú tienes que hacer es comprar, ojalá varias unidades en un mismo proyecto. Porque ya otro proyecto con estas demoras y tratar de estar cuadrando proyectos, hacer una locura, una probabilidad grande de que no, de que aparezca tu deuda y por ende, no te den, te piden más pies, etcétera, etcétera. Entonces, y el otro camino, un solo proyecto con multicrédito, porque obviamente vas a tener tus créditos coordinados con un solo inmobiliario. Y lo otro, en el fondo, es mover la mutuaria a la deuda y también quedar un poquitito más libre en el sistema financiero que mucha gente también lo hace. Y eso también aclarar que se podrá seguir comprando y utilizando las mutuarias. Entonces, obviamente va a ser más estrecho el periodo del multicrédito, pero igual va a haber una brecha si compran en el mismo proyecto o comprar una mutuaria y en el banco. Hay otra pregunta acá también de Ana Sandoval. Dice, compraré mi primera propiedad en un mes más. Me conviene sacar el crédito hipotecario en un banco, en una mutuaria, considerando que compraré la segunda propiedad en un año más. Entonces decirle que ahora es su momento. Si voy a comprar, obviamente, una propiedad en un mes más, ojalá puedes sacar dos o tres, de acuerdo, si tienes el pie, o bueno, tenemos nosotros algunas propiedades que tiene el bono pie. pero es el momento, ¿no es cierto? O sea, creo que un poco el consejo va por tomar con una mutuaria, sería mi consejo, y la próxima propiedad te va a ser más fácil poder sacar el crédito en el sistema financiero tradicional, por así decirlo. O sea, lo ideal es sacar obviamente hoy día si puedes con una mutuaria. Ahora recuerda que puedes exportarte sacando con banco una mutuaria, pero claro, hay que pagar ciertos gastos nuevamente. Así que, ojo, yo te recomendaría, si fuera mi propiedad, partiría con mutuaria. Perfecto. ¿Qué otras preguntas tenemos? Muy buenas aclaraciones. Bueno, en el chat de Zoom, tenemos a Ricardo León que nos pregunta, algo que ojalá le puede servir a mucho, dice, ¿cómo empezar con poco o sin capital en bienes raíces? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta enseña el pibe! ¿Cómo empezar con poco? Bueno, básicamente tienes que... A ver, hay varios proyectos que hoy día las cuotas son súper bajas, pero esos proyectos son normalmente negociados por volumen. No sé, creo que hoy día hay oportunidades en el fondo de 80.000, creo que lo más bajo que nosotros hemos visto hace poco lanzando 60.000, 70.000. Entonces, eso es lo que más bajo yo he visto con mi experiencia en el mercado inmobiliario, de lo que hemos lanzado los últimos seis meses, viendo proyectos de diferentes lados y todo, la cuota más baja. Entonces, creo que 60.000, 70.000 de ahí para arriba ha sido como lo más, más bajo y creo que ese sería como el número para alguna persona que quisiera como partir y decir, bueno, ¿de cuánto yo podría partir? Ese sería como el número si uno tuviera que tirarle flujo. Acuérdense también otro mito que mucha gente tiene es que tiene que poner el pie, Noemi, de los 3 millones, los 2 millones, lo que sea el pie, de la inmobiliaria al tiro. Pero en realidad, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo en cuotas. En cuotas. Entonces, no necesitas tener todo el que meter al tiro. A veces tenemos algunas oportunidades de entrega inmediata con bonopié del 10% y si consigues un crédito al 90%, ahí hace el negocio como él quiere con cero pie. Ya, o a veces también hemos tenido con un 15% de bonopié que es lo más difícil, pero, pero son oportunidades que a veces conseguimos. Eso es lo que tendría que un poco buscar la persona que me está haciendo la pregunta. Tanto para inmediata como para futura. Sí, eso también sobre todo pasa cuando la persona quiere comprar su primera vivienda, que es más posible que el crédito sea al 90%. En nuestro canal de YouTube, dice Jack Mora, ¿cuánto impuesto debo pagar si tengo más de dos propiedades? Buena pregunta. Mira, básicamente para todos los que nos estoy escuchando, primeras dos propiedades sí o sí, hasta antes del 2010 eran infinitas, o sea, imagínense lo que era este negocio. Compráis 100 y estaban todas desfeleados, no pagaban impuestos. Hoy día, desde la tercera propiedad, dos personas natural, yo dos, no emí dos, tenemos como familia cuatro. Ese es el resumen. Por ejemplo. Ahora, si yo voy y compro, después del 2010, que es este caso, porque estamos en 2021, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, el ingreso por arriendo entra al global complementario. Entonces, la pregunta que nos hacen con respecto a cuánto paga va a depender de qué global tienes, cuántas propiedades tienes compradas, o comprarás, y si ese flujo por arriendo te hace mover de tramo. Y eso finalmente va a dar una buena aproximación del efecto tributario. Bueno, nosotros trabajamos con un área tributaria especialista en nuestra compañía que evalúa ese caso a caso, porque obviamente también hay fórmulas que esa segunda propiedad, tercera propiedad, perdón, se compra a través de un empresario unipersonal, se compra a través de una sociedad, se compra a través de otro mecanismo, para que ese ingreso por arriendo no te entre directo. Personas que tienen un global complementario bajo, tal vez esto no es un problema en un comienzo cuando tienen varias propiedades, aparte las dos primeras, pero personas que tienen un global alto, absolutamente les recomiendo que tomen una asesoría de tributaria que se asesoren, porque el impacto, si eso no está planificado, es directo a la vena. Perfecto. Súper bien. Karen Bravo pregunta, ¿cómo comprar un departamento o casa si tengo un sueldo muy bajo? Parecido a lo que respondimos antes, o sea, si quiere comprar algo siempre tiene que buscar el complemento de renta, aprovechar los subsidios que estén imperantes, moverse con el mundo subsidio, nosotros la verdad, como compañía no trabajamos nada en subsidios, pero yo sé que hay varias empresas que se especializan particularmente en subsidios habitacionales, ahí es donde ella tiene que knock knock y tratar de complementar para poder comprar ahí alguna propiedad que esté dentro del mundo de subsidios, que puede partir con una y después obviamente va de poquitito a creciendo, crecer su patrimonio. Perfecto. Karen Bravo dice, ¿qué es mejor comprar en verde? Creo que algo adelantaron ustedes hace un ratito atrás. ¿Qué es mejor comprar en verde o comprar cuando ya está todo terminado? Siempre, en términos generales, la pluralidad se genera cuando uno compra un proyecto pre, 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 pre venta. Nosotros acuñamos el concepto de la venta privada, que incluso antes de la venta en blanco, antes de que esté la promesa de compra venta, antes de que esté el permiso de edificación, nosotros muchas veces ofrecemos nuestros proyectos de inversionistas privados, porque obviamente esa inmobiliaria, ¿qué quiere? Desesperadamente necesita tener un flujo de promesas para poder financiarse con el banco. Entonces, mientras más temprano la inmobiliaria está más dispuesta a dar descuentos. Cuando ya los proyectos están escriturados, la lógica es la siguiente, yo ya escrituré el 95%, y por ejemplo me queda un 5% por escriturar. Entonces, no tienen apuro, ya hicieron la utilidad, le pagaron al banco la utilidad, entonces ese 5% a veces lo venden súper caro, más a precio de mercado. Hay algunos casos puntuales que hemos encontrado stock de entrega inmediata más barato, pero no es lo normal. Por eso normalmente valga la redundancia, es mientras más al comienzo venta privada, venta en blanco, después la verde, después la entrega inmediata. Ese es el flujo de timeline donde normalmente el precio del activo va subiendo. Preguntaban acá, Cristian, ¿qué es el bonopié? Que hemos estado hablando del bonopié y algunos no saben. Entonces, por favor, coméntanos. Bonopié, el todo, el nunca bien querido por muchos, amado por otros, polémico. El bonopié finalmente es un instrumento que se creó hace muchos años. Nosotros lo conocemos en el 2008, imagínense. Debo confesar que lo hemos ocupado, sobre todo cuando no tiene ni uno y quiere prosperar en esto, porque como dice la Noemí, es una forma en la cual la inmobiliaria te traspasa plusvalía a nivel de tu pie. Entonces, me explico en Peri Manzana. Si yo compro una propiedad a... Voy a hacerlo con el 2000 porque tengo un número en la cabeza justo con el 2000. Si compro una propiedad a 2000 UF, la inmobiliaria me lo vende a mil ocho, y esos dos mil que va a valer en dos años más, o sea, lo compré a mil ocho, la inmobiliaria lo escritura a dos mil, lo promesó a dos mil, pero ese diez por ciento que finalmente un efecto plusvalía porque va el tasador y lo tasa dos mil, esos doscientos la inmobiliaria lo incorpora como pie en tu escritura. Entonces, ese cliente que no tenía el diez, o que, si quiere, lo pone, yo siempre digo al cliente, si el proyecto lo tiene, ocúpelo, si no lo tiene, bueno, no lo puede hacer, pero si lo tiene, usted puede poner más pie en esos mil ochocientos, poner un diez por ciento y termina con, no sé, mil seiscientos y tanto el crédito, o, no pone nada y queda con su crédito a mil ocho. Y ahí se da otro efecto cuando hablamos de la rentabilidad infinita de la inversión, porque ese cliente técnicamente al final no puso nada, tuvo una compra al cien por ciento de financiamiento. Digo que, en el fondo, ese modelo, no todos los inmobiliarios lo ocupan, y cuando lo ocupan los inmobiliarios tienen que pagar tributo por eso, porque finalmente ellos pagan impuestos a dos mil UF, porque eso es finalmente el precio que vende el activo, independientemente de que hace un descuento, los valía que te traspasa de ese diez por ciento. Y, por ende, no tienes que poner todo el pie, entonces eso es lo maravilloso que te ahorras ese pie. Exactamente. Ahora, hay otras formas de recuperar el pie, que vamos a hablar un poco en la presentación del martes, para dejarlo súper invitado, intrigado, con respecto al tema tributario, velocidad del dinero, recuperación del pie, el tema del IVA, así que ahí vamos a hablar un poquito más de eso, que un poco más profundo de cómo recuperar ese pie. Súper bien, Cristian. Gracias por las aclaraciones también a Noemí, porque ha hecho una acotación súper importante. Hay una persona en sala, a Etna, que active por favor su cámara, para que le habilitemos el micrófono, y pueda hacer su pregunta en directo, acá a Cristian y a Noemí, para que le puedan responder, y invitamos a cualquiera de las otras personas que estén en nuestra sala, a poder levantar la mano igual que Etna, y poder hacer su pregunta correspondiente. Así que invitamos a Etna, que por mientras pueda activar su cámara, para que podamos habilitarle el micrófono. Por mientras tanto, hay una pregunta de Mike, que dice, pero cómo se hace actualmente con los bancos, porque pregunta, para invertir en dos departamentos simultáneamente, y me dijeron que deben que deben evaluar, porque en pandemia pasa a riesgo, y me dijeron que pueden dar el crédito, pero puede ser con un 80% o 70% del crédito. Las motores están dando efectivamente al 80% y al 70%, y los bancos están dando al 90%, entonces, claro, cuando yo di el consejo originalmente de poder sacarle en el sistema, si uno tiene ese capital, lo hace. Pero otra fórmula, por ejemplo, podría ser, en esta misma pregunta original, cuando compraron la primera propiedad, después de un año, yo podría comprar con un banco dando un 10 de pie, o podría comprar con un banco con un bono pie. Ahora, entonces esa propiedad, si tuvo una plusvalía, vamos a ir al ejemplo, compré a 2.000 UF, la propiedad subió a 2.004, por AEC tasada, yo podría llevarme después esa propiedad post entrega, porque la promesa dice 2.000, yo la voy a comprar con el banco 2.000, pero post entrega, la llevo a una mutuaria, la tasa de 2.004, y como me dan el 80%, yo podría recuperar el pie originalmente que yo puse, y me quedo con una mutuaria adentro, a pesar de que la mutuaria me está pidiendo un 80% de financiamiento. Entonces hago una ruta con un banco, y después sigo en la ruta con una mutuaria. Obviamente, en este ejemplo, tiene que ver que la propiedad tuvo una plusvalía de al menos un 20%. Que hay varios casos que sí. Escrituración, nosotros estamos escriturando hoy día, que duramos ya 200 propiedades desde enero, y todas tienen una plusvalía por lo menos del 20% más, de lo que compró originalmente el cliente, sino que debería ser un 40% más. Así que da, en el fondo, un cliente partiendo con bancos, vendiendo unos motuarios, y así puedes hacer ese tour si es que no tienes el 20% de pie hoy de esa motuaria. Partiendo con un 10, no sé si me expliqué. Sí, súper bien. Christian, una pregunta, ¿Tienes hambre? Porque hay hartas preguntas. Estoy mirando, estoy mirando ya dos sándwiches que me hayan traído, pero no, no te voy a tocar. Ya, perfecto, porque se están hablando. No voy a estar hablando, voy a sacar la miga, ¿cachai? Cuando estoy hablando, así que estoy a pura agüita. Ya mira, Daniel Díaz dice, en un crédito de 30 años, 30 años, ¿cuántas veces podría levantar capital y o cada cuántos años es recomendable hacerlo? Buena Dani, un abrazo, gusto verte. La verdad es que no hay límite, no está puesto en ningún papel. Aquí va a depender efectivamente de hasta dónde llega la plusvalía y tu capacidad de crédito. O sea, voy a irme al extremo, compraste a 1.000, subí a 2.000, levantaste esos 1.000 el 70%, después subí a 3.000, levantaste a tener un 70 a esa diferencia y así voy, 4, 5, 6, 7, estoy exagerando. Si fuera toda esa ronda, uno podría, acuerde que aquí la restricción principal para el banco es que la garantía valga realmente los 7.000, 6.000, whatever, y que tu capacidad de arriendo y de ingreso cubra ese nuevo dividendo que va encrechendo dado su levantamiento de capital. Eso es lo que el banco finalmente está terminando. No tengo caso de llevar el levantamiento de capital que en realidad el banco ponga esa restricción. Va más que nada por una restricción 100% financiera, más que de las veces que yo pueda levantar. Y por ende, si tú puedes mover ese capital en una alternativa más rentable, obviamente siempre lo recomendable es sacar fines generales y ponerlo en algo. El problema es que la gente se carretea en fines generales. ¿Cachai? Somos súper buenos como cultura de gastar. Nos gusta en el fondo carretear, consumir. Esto se le enseña a un cabruchico y le dicen, aquí estoy viendo al Rodrigo, por ejemplo, le digo, Rodrigo, te paso ahora, imagínate que Rodrigo fuera niño y tuviera, no sé, chico, chico, siete años, Rodrigo. Sin barba. Quería ahora, sin barba, le digo que Rodrigo quería ahora siete dulces o te paso quince dulces un año más. Y Rodrigo a siete años, pero estoy casi seguro que me dice Cristian, ahora los siete dulces, ¿cachai? Ahora quería una bicicleta o quería, no sé, un Super Nintendo un año más. Ahora, no sé, ¿cachai? Es muy difícil postergar la gratificación. Entonces, cuando es, uno enseña el tema de inversión inmobiliaria, no solamente como dos más dos es cuatro, es que es una mentalidad que, en mi caso, la persona que tiene la, 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 me pasa una escofina en ese proceso, fue mi esposa. Ella seca para postergar la gratificación. A mí me encanta carretear, comer ir a restaurantes, pasarlo bien, y esa es la verdad. Eso fue el proceso, yo creo, más difícil para ella, para transformarme bien a inversionista. Yo creo que es pura buena confianza. Oye, me estoy confesando acá. Está quedando grabado. Sí. Así que yo creo que eso, ya me estoy yendo a otros temas más de, de mentalidad, así que vamos. Sí, ten cuidado, que esto queda grabado. Claro, vamos con la otra. Vamos avisando, las dos últimas preguntas, porque ya para, en honor al tiempo, vamos a hacer eso. Entonces, Nelda Soto dice, ¿qué es mejor para rentas altas? ¿Comprar como persona, natural, o como sociedad? Eh, un poco lo que hablé antes, cuando tú tienes renta alta, si puedes tener dos DFL2 gordo, gordo me refiero a que tengan muy buenos ingresos, porque tengo una renta alta, entonces puedo comprar algo más caro, cómprelo. Eh, pero después de tercera, cuarta, quinta, para adelante, hay que evaluar una sociedad de inversiones, o una impresión personal, para que tus ingresos por arrenda, no entren directo, al lugar complementario. Aquí hacemos como un escudo, un shield, te llega el ingreso y pasa, en el fondo no pasa directo a tu global, pasa a través de tu sociedad, con todos los beneficios de apreciación acelerada, y otras cosas que se pueden hacer, para ir obviamente planificando legalmente, ese pago de impuestos, incluso pudiéndolo llegar a cero, incluso devolviendo IVA, bla, bla, bla. Pero eso hay que tener súper claro, para los que son renta alta, no digo que no inviertan, solo que digo que ahí, hay que tener también un súper ojo, en cómo armar la planificación, tributaria de la compra, pero por supuesto que se puede, lo hacemos a cada rato digamos. Le había otra pregunta, porque tenemos diferentes tipos de clientes, de inversionistas, desde más avanzados, que recién están iniciándose, y atreviéndose, y decían, ¿qué es una mutuaria? Porque hemos hablado de mutuaria, a veces algunos conceptos muy técnicos, pero bueno, una mutuaria es otra entidad financiera, es como un banco, pero lo bueno, que no aparece en el sistema financiero. Está apalancado por inversionistas. Si tú compras, si tú compras un departamento, aparece como que no tienes deuda, entonces, en el sistema financiero. Esa es la gracia que tenemos, en Chile, de estas entidades todavía, que no aparece. Entonces, es genial, si tú quieres apalancarte, con más unidades. Por ende, un tema complementario, que por ahí, hay una pregunta de eso, si las tasas de las mutuarias, son tan competitivas con los bancos, sí. Hay que cotizar, por supuesto, va a depender, cuánta UF está ahí levantando, etcétera. Nosotros tenemos varios convenios, con mutuarias, que trabajamos normalmente, y muchos clientes toman con ellas. Creo que ahí, los seguros son más baratos, las tasas de interés, son un poquito más altas, pero al final, el inversionista, tiene que ver el resultado final, qué es lo que tú querís, finalmente levantar más crédito, apalancarte, y para eso, bueno, pasa a ser un tremendo ayuda, obviamente, al mundo mutuaria, a la hora de poder ocuparlo, como un instrumento, más financiero. Y es financiado, como decía con la Noemi, fuera del sistema financiero, a través de inversionistas. Perfecto. Bueno, vamos a estar cerrando, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí. Chau, chau. Que estén muy bien. Chau, chau. ¿Alguna vez has pensado qué harías si te ganaras la lotería? La mayoría de las personas piensan en comprarse el auto último modelo, viajar por el mundo, y equipar sus casas con grandes televisores, parlantes, computadores, y tanto más. Lamentablemente, esto es solo invertir en pasivos, que perderán su valor con el tiempo. Y finalmente las personas volverán a la misma situación financiera que tenían antes del gran premio. Pero si pensaste en invertir en propiedades, entonces Inversión Fácil es para ti. Aquí no te ganarás la lotería, pero sí te guiaremos y te enseñaremos a usar tu dinero de una forma inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!